No, Jovanito, no, esta lucha sigue y ya van los estados judiciales y de lo que se ha hablado, de lo que se ha hecho con Contraloría, últimamente con el Tribunal de Cundinamarca, con el magistrado Lozada, es que se le rechazó a la ANI, se le rechazó a la Concesión, la interpelación que colocaron de 250 páginas para interpelar lo que les estábamos solicitando jurídicamente que era, háganla variante, sencillamente háganla, entonces el magistrado Lozada creyó conveniente rechazarles esas apelaciones de 250 páginas, entonces aquí sigue la lucha, sigue la lucha y tarde que temprano esa vía nos la tienen que hacer, es más, hubo una retractación del señor director de esa vía en su oportunidad, el ingeniero Gutiérrez, el cual nos decía en su oportunidad que no la iban a hacer y que se querían vender esos 32 terrenos, los vendían, ahora ya se retractó, viendo la delicadeza del tema, lo álgido del tema jurídico, ya nos dijo, me dijo hace tres meses en la ANI que él sí consideraba que se debía hacer la vía porque era un problema que ya se estaba tornando delicado jurídicamente, entonces no entiendo por qué vienen a decir que no, se tiene que hacer, por cualquier medio se tiene que hacer y devolverle al Estado 72 mil millones hasta el 2012, más, estamos en el año 2018, súmele usted sus intereses, creo que va de 90 mil, como les he venido diciendo siempre. Esto fue, el Consejo fue un protocolo más, fue un protocolo más y es más, incómodo porque a nosotros no nos citaron. Como presidente de la Avedurea, como presidente de este comité, nunca recibí una invitación, sencillamente nos enteramos que fue por accidente, creo que gracias a la concejal Herminda que por debajo de cuerda nos pasó la invitación, pero el derecho del Consejo y del presidente era haber invitado al comité. Bueno, vimos algunos concejales hablando a favor de la concesión, ¿qué piensa usted de eso, don Javier? Eso es, eso es como, a mí no me gusta ese término, pero es como arrodillarse, como arrodillarse y decirles háganla, regálenla, cuando eso no, como les dije ahí, parecía falta de respeto, ahora les salimos a debir, les salimos a debir que porque ellos tienen la obligación de hacer esos trabajos forestales y ambientales, eso es una obligación de ellos, de que les sabemos a debir si ellos nos están causando un perjuicio a nosotros con el embotellamiento de la ciudad. Y ahí vamos, salgo ahorita para Transparencia por Colombia, voy para la presidencia a hablar con la doctora Nancy, para presentarles los pormenores y de ahí salgo para la ANI a hablar con el nuevo director de la ANI, para seguirles presionando, pero tenganlo por seguro que no la tienen que hacer porque ya han estado por ahí haciendo unas, ya han venido a hacer unas visitas de topografía, ya creo que ya le están negociando un terreno a un señor Fabio, ya él mismo nos dijo, entonces es que esto va por buen camino, vuelvo y les digo, esto del consejo fue un protocolo nada más.